Segundo día de la Capilla Ardiente del Papa Emérito Benedicto XVI. La afluencia de visitantes este martes fue menor respecto a la jornada de apertura, cuando unas 65.000 personas acudieron a dar su último adiós al pontífice. Entre los visitantes de este martes se encuentra Víctor Orbán, primer ministro de Hungría. Las puertas de la Basílica estarán abiertas de 7 a 19 horas. También este miércoles, último día de la Capilla Ardiente. En las tiendas de recuerdos de Roma, la demanda de souvenirs del pontífice fallecido el sábado pasado a los 95 años no es especialmente alta, según explican algunos comerciantes. Benedicto XVI tendrá el jueves un funeral papal en la Plaza de San Pedro, pero con adaptaciones y cambios al ser un pontífice no reinante. El funeral será presidido por el Papa Francisco ante la presencia de fieles y delegaciones oficiales de Italia y de Alemania, país natal de Benedicto XVI. Otras autoridades podrán asistir a título personal.